Me gusta Pasito, 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 mi amor, pasito, 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 que así con mi simulito, pasito, pasito, que ahí viene tu papacito, pasito, pasito, que es mucho más sabrosito Por culpa de malas lenguas te tienen tan vigilada que ni siquiera te dejan asomarte a la ventana Y si la dejas abierta para arribarte, pasito, te mando besos con ñapa, y así con mi simulito, pasito, 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 mi amor, pasito, 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 que así con mi simulito, pasito, pasito, que ahí viene tu papacito, pasito, pasito, que es mucho más sabrosito Ya tuvimos que casarnos y así con mi simulito Para que no hable la gente, ni sufra tu papacito Tan solo una cosa pido cuando estemos arronchaditos Y es que cuando nos besemos, lo hagamos pero pasito Pasito, 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 mi amor, pasito, 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 que así con mi simulito Pasito, pasito, que ahí viene tu papacito, pasito, pasito, que es mucho más sabrosito Pasito, 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 pasito Gracias.